Gracias. Gracias. Milton Velosa de Vanguardia Liberal nos representa un balance del día sin carro y sin moto en las cuatro ciudades de Metropolitana de Bucaramanga. ¿Qué dijeron los usuarios? Los que están a favor y en contra de la medida. Hoy en Colombia se celebra el Día de la Gente de Tránsito. Nuestro respeto y admiración por el trabajo que realizan mejorando la movilidad y sancionando a los infractores. Mire la belleza. Por la ciclovía, vea. En Bucaramanga no están respetando la ciclorruta ni los motociclistas mensajeros ni los taxistas. Quien como este se porta grosero y se la da de arrecho cuando le hacen el reclamo de por qué está violando la norma. Ay, Piales, Nariño. Este rata pretendía enviar 65 teléfonos móviles de alta gama evaluados en 40 millones de pesos que fueron robados en Bucaramanga. Los iba a enviar en una encomienda. Al gobernador de Santander le hicieron este reclamo porque no les paga a los proveedores del PAE que se encadenaron. A los que también el gobernador abandonó a su suerte como la exsecretaria de Educación quien adjudicó el PAE por orden del gobernador porque él dijo a quién deberían dárselo. Y ahora está en la cárcel ella y él orinándose en los calzones. En Río Negro, Sonia Galvis, campesina de la vereda La Pradera, produce mermeladas caseras que pueden comprar en la agroferia de Semperre. Y así usted apoyar a las mujeres campesinas que tratan de sobrevivir fabricando productos de la tierra. De San Vicente, el Carmen, Lebrica, Río Negro, Ocamonte, Florida Blanca y otros municipios de Santander como Lebrica, los cultivadores de cacao exhiben sus productos en la agroferia desde hoy y hasta el sábado en Semperre. En Bucaramanga esta pareja y estos niños fue testigo de cómo este rata miserable con una camiseta del Bucaramanga después del partido con el Huila con un cuchillo amenazaba a puñalear a un muchacho a quien no le daba una moneda porque no le quería dar una moneda, quería obligarlo y lo amenazaba que tenía que darle y le tiraba a puñaladas el maldito sinvergüenza que es del Atlético Bucaramanga pero no es hincha, es un vulgar delincuente que vea cómo le tira para apuñar al muchacho. Pero qué tal que el otro se hubiera defendido de verdad con la hebilla y le hubiera puesto un par de correazos ñeros que alrededor del estadio piden monedas y porque no les dan sacan cuchillos y agredirlos. Voy a reportar la influencia de estos señores En Quirón Este conductor de esta ambulancia provocó un accidente al hacer un quiro brusco cuando iban supuestamente a atender un herido y lo que hizo fue atropellar salvajemente a un motociclista y cuando lo grabaron se portó grosero y dándosela de arrecho a agredir al de el celular porque lo estaba grabando. En Bucaramanga Esta señora irresponsable que por andar hablando por celular omitió el pare y casi mata a este motociclista ahora la vieja no quiere responder por su acto irresponsable En Florida Blanca miren el pésimo estado de la subida a una de las calles del barrio Santa Ana ya se han presentado cuatro accidentes de tránsito los vecinos están cansados de mandar recartas al alcalde de Florida Blanca en Tormantilla pero el alcalde le paga a los periodistas de un noticiero de televisión para que no saquen estas imágenes y hablen bonito de él En Bucaramanga miren lo que hace este animal un conductor de un carro blanco que ahora le vamos a colocar las placas y el suite blanco que se mete en contravía para regresarse del intercambiador del Mutis a coger la calle 45 En Bucaramanga la policía hace un llamado a los ciudadanos que hayan sido estafados o robados por estos cuatro ratas una banda que fue capturada en el centro de Bucaramanga engañando y robando para quienes hayan sido víctima de ellos que por favor vayan y pongan el denuncio para que no vuelvan a salir de la cárcel a hacer diabluras En Bucaramanga este sujeto en el sector de Conjuco se portó grosero trató mal a los agentes de tránsito y un chiquitín dándoselas de arrecho con la autoridad que sabe que no puede responder como él como las bestias porque no lo dejan ganar monedas parqueando motos en la calle la calle no es de él sino de todos los ciudadanos y después cuando una persona guarda la moto o el carro donde él les dice no le responde en caso de que le pongan los cepos o se los lleve la grúa En Bucaramanga la policía metropolitana y la de fiscal y aduanera se tomó las bodegas de uno de los alandrecitos de la ciudad en donde encontraron licor, encontraron relojes, encontraron perfumes y encontraron otra cantidad de cosas hasta marihuana que es lo que dice el comandante de la policía metropolitana de Bucaramanga Duodécima Feria de las dos ruedas el evento más importante de la industria de la moto en Colombia 400 expositores 30 países espectáculos y todas las novedades de la industria del 3 al 6 de mayo en Plaza Mayor Medellín Organiza Prisma Seguimos en impacto Dos al pecho y uno arriba Saludo motero para todos los televidentes que a esta hora están con nosotros Vamos con las noticias ¿Cómo estuvo eso que el alcalde de Bucaramanga hizo con la ciudad? ¡Qué mal alcalde! Hoy muchos no tuvieron el sustento Hoy muchas personas no ganaron nada Los comerciantes no tuvieron ventas Los restaurantes tampoco tuvieron las mismas ventas Ni siquiera la mitad Solo el 20% O sea, si iban 10 personas o si vendía 100 almuerzos hoy vendió solamente 20 y les tocó dejar de contratar empleados Porque hoy no hubo clientes Y si eso fue en los restaurantes Imagínense los otros negocios ¿Qué daño que le hizo a la ciudad? Y a las cuatro ciudades Los alcaldes del área metropolitana de Bucaramanga Quienes solo como el alcalde de Piedecuesta Y el director del área metropolitana Y hasta el director de tránsito El alcalde de Florida Todos salen diciendo que sí Que la jornada es muy bonita Y otros idiotas dicen lo mismo Que sí, que se despejó la ciudad Que se podía andar Que no había ruido Por Dios ¿Cuántas veces hay que demostrarle Que no es un día El que debe haber sin carro y sin moto? Sino un día Y toda la vida Deben haber días sin carro y sin moto Pero los que contaminan No los de la gente trabajadora Qué mal Que muchos Parece que no tuvieran materia gris en la cabeza Sino materia amarilla O sea, caca Porque no piensan Que no es prohibiendo la moto Prohibiendo el carro de usarlo un día Como se bajan los niveles de contaminación Sino haciendo operativos de control Contra todas esas fuentes móviles que contaminan Contra las chimeneas, carros viejos Tractomulas, camiones y hasta motos que contaminan Contra ellos sí, por favor Pero no se jodan a la gente de bien Por eso Milton Velosa de Vanguardia Liberal Hoy salió a hablar con los transeúntes Y nos preparó un informe que ya se los vamos a presentar ¿Por qué yo hablo duro? Yo no tenía Yo no tengo ninguna prohibición Yo podía sacar mi carro Saqué la moto en la mañana Y saqué mi carro después Porque tenían que llevar a mis viejos Porque yo como periodista No tengo restricciones Y me echo mucho menos como persona protegida Pero Sí me duele lo que le hacen a los demás Por eso yo peleo Y el alcalde de Bucaramanga es mi amigo Y así se arreche Pero yo a los amigos le digo la verdad En la gueta Le digo lo que sea Porque debe ser así Se lo digo porque a mí me duele Cómo joden a la gente Cómo le quitan el sustento a la gente Un padre de familia hoy No, tenía que llevar la esposa A los hijos A todos Tuvo que darle plata Y pagar el de más Y eso que fue en bus Qué tal que los que sean en taxi Por Dios Por Dios alcalde No vuelva a hacer esas estupideces Ojalá yo algún día De ser elegido alcalde de Bucaramanga No sé En el año O en la vida futura al menos Yo nunca voy a meterme con la gente que trabaja Yo voy a ser operativos contundentes Contra los que contaminan Contra la empresa como Arinagro Esas empresas que queman vísceras de pollos Contaminan Y todo lo que joden a la gente Pero no se joden a la gente Qué dice Milton Velosa De Vanguardia Liberal Cómo estuvo hoy El día sin carro y sin moto Vanguardia.com les presenta Un balance Del día sin carro y sin moto En el área metropolitana En el que cerca de 500 mil vehículos Dejaron de circular Por las calles de Bucaramanga Florida Blanca Pie de Cuesta Y Girón Una oportunidad para aprovechar Y hacer algo diferente De salir a nuestros trabajos Caminando en bicicleta O de diferentes maneras Es para aprovecharla Súper Pues se siente un ambiente tranquilo No hay humo No hay nada O sea yo creo que la mosfera está descansando Muy bueno Porque después podemos ir Miren desde las ciclas Se están movilizando Lo más de bien El día sin carro Es un día para generar cultura En la ciudad Para que empecemos A promoverla El uso de los medios Transportes De transporte alternativo No le da uno pues Nervios De que un carro Lo vaya uno a atropellar O algo Muy excelente Muy bueno Ven y disfruta de las promociones Y descuentos En la semana de la bicicleta En Industrias Bicicletas Milán Bicicletas Soboterreno En carbono y aluminio Las mejores marcas Optimus Orbea Y Drive Bicicletas infantiles Repuestos de equipamiento Visítanos Bulbar Santander Número 1603 Teléfono 671-1707 Que tal Ustedes vieron lo que decía El alcalde de Pidecuesta Es que hay que promover El uso de la bicicleta De los medios alternativos De transporte Para tener una ciudad En aire más limpio Alcalde ¿Usted cree que la gente Es pendeja? ¿Usted cree que la gente Le cree al alcalde de Pidecuesta? ¿Usted será el más Que cree a la gente Así como usted? La gente no es caída del zarzo La gente sabe que usted Se monta en la bicicleta Pero mientras lo entrevistan Mientras los medios de comunicación Le dicen Uy tan bonito Y mostró el alcalde Y todo el mundo Va a hacerle creer a la gente Que el alcalde duró Todo el día en la bicicleta ¡Mamola! Como dijo Serpa ¿Qué es eso? Por Dios Alcalde será Todavía no Alcalde será que Usted Ha hecho ciclorrutas En Pidecuesta Para que haya seguridad Para los ciclistas ¿O es que usted No se ha dado cuenta Que los camiones Las motos Los automóviles Y los taxistas Le tiran el carro Por encima Le tiran la moto Por encima A los ciclistas? Señor alcalde de Bucaramanga Señor director De tránsito de Bucaramanga ¿Cuándo ustedes O cuándo Señor director Del área metropolitana Planificaron una ciudad Para que tenga Ciclorrutas seguras? Se hicieron un invento De una ciclorruta Saliendo Diz que del parque De los niños Del parque de los niños No viven los estudiantes De la UIS Ni de las otras universidades Del parque de los niños Perdón Los estudiantes Viven en Florida Blanca Entonces Hagan una ciclorruta segura Por la autopista Tanto de ida Como de regreso Lo mismo que para La autopista Girón Hagan ciclorrutas seguras Pero no crean A la gente Pendeja Y no lo jodan Mejor vamos a comprar Una moto bonita Una moto bien elegante Como la Hayaté 115 Como la motocicleta Que vende en el mundo Cross En la cadera 15 Con calle 24 La Viva R También la bicicleta Motocicleta Let's La motocicleta GN 125 La Nova La motocicleta Viva R Cool La motocicleta AX4 Especial para mensajería Para los que comienzan Con una moto buena Barata y rápida Que sirva para el campo Y la ciudad Y la motocicleta La V 125 Que es una moto Muy rápida Cómpralas En Suzuki Mundo Cross En la carrera 15 Con calle 24 Y aproveche Todos los bonos De descuento Que hay para los Que vayan a adquirir Una motocicleta Nueva Seguimos 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 En impacto Veamos ahora Que es lo que tenemos que ver Como en Colombia El día de la gente De tránsito Se celebró hoy Felicitaciones A todos estos hombres Réteme las imágenes Agentes de tránsito Que hoy 19 de abril Es el día De la gente De tránsito Hoy 19 de abril Por su incansable labor Los felicitamos Transformando la ciudad Y salvando vidas Feliz día Agentes de tránsito De Ucramanga Agentes de tránsito De Florida Blanca Agentes de tránsito Y reguladores viales De Girón De Piedecuesta Todos Y por supuesto A los policías De tránsito Que son nuestros amigos Nuestros agentes De tránsito también A la metropolitana De Bucaramanga Al subteniente Jonathan Calderón Al teniente Perdón Jonathan Calderón Lo mismo que Al subintendente Coronado Al subintendente Landines A todos los sargentos Todos los niveles ejecutivos Y los patrulleros De la policía metropolitana Reguladores viales De Girón De Florida Blanca De Piedecuesta Y de Girón Saludos A mi amigo La gente Henry Peña De la dirección De tránsito De Florida Blanca Al oficial Carlos Sánchez Comandante De tránsito De Bucaramanga Y a todos los muchachos Todos los de tránsito No nombro ninguno Porque se me queda mucho Bueno vamos Con más noticias Ahora veamos Como en Bucaramanga Mire esta belleza De taxista Un taxista grosero Un taxista Que iba invadiendo El carril De la ciclorruta Un taxista Que por volarse Cuando el señor Le hizo el reclamo Le tiró el carro Por encima Le tiró el carro Por encima Y el muy cobarde Se fue Ahora yo quiero Que esté pendiente Para que me pause La grabación Y veamos la placa Del taxi Porque este señor Cuando vieron Cuando vio Que lo estaban grabando Y el señor Ah pues se quitó El cinturón del carro Y se bajó a reche Como a pelear con el otro Porque será Que hay unos taxistas Que se la creen La mamá de Tarzán Y más machos que otros Les pueden joder Los pueden joder No hagan eso No hagan quedar mal Porque la mayoría De los taxistas Son verdaderos Profesionales del volante Y no como este animal Que mirele la placa Para que el patrón Lo vaya sacando Porque Lo ven en la ciclorruta Y con ese video Que ya se lo mandamos Al tránsito Al director de tránsito Bucaramanga Lo pueden sancionar Veamos Mire la belleza Por la ciclovía Vea Y el decir es ¿Cómo? Que vaya que qué? Que vaya que le importa ¿Dónde? Mire la belleza Hoy día sin carro Mire la belleza Lo cierto es que lo agredió Lo agredió Al ciudadano Mire la motocicleta Que está parqueada En plena ciclorruta Señor director de tránsito Y mire La placa de este carro S.U.D. De tránsito Porque vea Y esa motocicleta De ese domiciliario También invadiendo La ciclorruta Hay que hacer Mano dura Contra eso Si construyeron Esa vaina La gana Respetar Si no cualquiera Se monta Se parquea Y hace lo que le da la gana Y así no es Restaurante Mi viejo sazón Disfruta de nuestro variado menú En un cómodo ambiente familiar Degustando nuestros platos corrientes Y especialidades santandereanas Ven y disfruta nuestro sazón de hogar Visítanos Carrera 22 Número 4905 Frente al Parque de la Concordia Domicilios 685-1588 Los esperamos Quiero saludar a unos televidentes de impacto Que no los saludé ayer Y tengo una vergüenza Por no haberlos saludado Verdad que así Por favor discúlpenme Quiero saludar a Henry Tapias El ingeniero Henry Tapia Germán Archila Y a Milton Hernández Jesús Serrano De abonos a Vingra Todos los muchachos Que usted no puede encontrar Los abonos a Vingra Para que abone su cultivo Allá en el CENFER En Agroferia En CENFER También Vamos a saludar A los estudiantes del SENA De la Agropecuaria del SENA Una niña linda Que se puso en coloradita Toda hermosa Cuando me saludó A Solange García Gracias Solange Y a su compañerito Elkin Cárdenas Estudiante del SENA De Agropecuarias Felicitaciones muchachos Viven en la ciudad Pero se interesan En estudiar las cuestiones Del campo Me gusta mucho eso Felicitaciones Personas como usted Y sus compañeritos Son los que merecen Este país Que se dediquen A estudiar Y ayudar A los campesinos A ir al campo A favorecer Porque es que se produce La comida La comida No como piensan Muchos niños hoy día Que la comida Se produce En las góndolas O en los Anaceles del supermercado No la comida Se produce en el campo La carne también Allá no se crían Las vacas En el supermercado Se crían En el campo Y las llevan Después de que sacrifican Porque son los campesinos Que man No la escucho Porque tengo mal No la escucho bien Saludos para Los amigos De chocolate Casero Ginones A Ilazadez Duarte La directora De comercial Que está en la sintonía Muchas gracias Lo mismo que a Yaneth Borges Y a Yanithza Duarte Quienes tienen una degustación Espectacular Allá en la agroferia Igualmente a los amigos Los guardias De Cevicol De Senfer Gladys Espinosa A Ocampo Y a Martínez Saludo motero Para ellos Que están en la sintonía Y también vamos a saludar A los amigos Que viven en Nuevo Girona A Fausto Cobos García El técnico electrónico También en Santa Cruz Al barrio Santa Cruz A la señora Sandra Bayona Dirección de tránsito De Bucaramanga Reinaldo Márquez Wilson Lázaro En La Pedregosa A mi amigo Cristian Rueda Que me atendía muy bien Allá en Carbonileña Parca Turbay Al consejo de Bucaramanga Saludamos a la Secretaria de la Presidencia A la señora Amparo Landínez Una mujer muy trucha Una mujer muy trabajadora Muy honesta Que bien Lo mismo que para Carlos Santos Periodista y trabajador Del consejo de Bucaramanga Igualmente saludamos A Freddy Morantes Que también trabaja En el consejo de Bucaramanga En Zapamanga Sexta etapa Nelly Ardila Lizeth Rosas Ardila También está en la sintonía Lo mismo que en la vereda De Lechales A Alicia Rincón Y a su hijo A sus hijos Emanuel y Sebastián Que nos están viendo En este momento Vamos a comer a mi viejo sazón Porque es una delicia Mire cuál fue lo que comí hoy En mi viejo sazón Este delicioso Hígado en bistec Este es un almuerzo corriente Vale solamente 7500 pesos Lleva esa espectacular Ensalada roja Que es de remolacha Bueno y otra cosa Y yo le pido Yo la pido así El hígado encebollado Con la sopita Que ya me la había tomado Hacer el plato Y lo pido Con madurito cocido Usted lo puede pedir Con platanito O con yuca Al vapor Pero vea Es delicioso Porque lleva todo eso A mí me encanta así Comer bien live Bien bueno Porque me estoy cuidando Miren qué otras comidas hay Esta otra comida ¿Qué es? Esto es un combinado De cabrito Con aguacate Con plátano frito Es un plato especial Por supuesto Y el choricito aquí abajo El choricito Y también Yo me decía Que no les alcancé a copiar Que estoy muy bajito de audio ¿Cómo? Ah bueno Entonces Excelente Ahí en Mi viejo sazón Ir a comer delicioso Y a comer live Porque vea Yo por eso estoy live Porque he bajado bastante Gracias a Dios Y ahí estamos Vea Ya más o menos Estamos poniéndolo en forma No mucho Porque vea ¿Por qué? Porque voy al Ignacio Fisbor Ahí en el Ignacio Fisbor Está la estética Spa Estetic Center Donde me hacen El tratamiento reductor De barriguita ¿Con qué? Con un mes de gimnasio 350 mil pesos Regáleselo en el Día de la Madre A su mamita A su esposa A esas mujeres que trabajan Le dan 12 visitas Que usted hace Al gimnasio Usted va todos los días Al gimnasio Pero día por medio Va la estética Le hacen 24 sesiones De hidrolipoclasia De cavitación Bueno Usted baja Porque baja 645 30 96 Apunte ese número Para que llame O El celular 315 564 75 64 ¿Qué? 6 Ay por Dios 315 647 2409 ¿No le escucho muy bien? Ah bueno Mañana que hay el viernes Mañana que clases hay Mañana es viernes No Mañana hay Zumba Desde las 6 y 15 de la mañana El gimnasio lo abren a las 5 Y la clase también En la sala de aeróbicos Hay Total Body Con Dere Chaparro Una Donde trabaja Todos los músculos Con pesitas así Pero haciendo Una especie de gimnasia Hay Rumba Con Ángelo Polo A las 5 y 15 de la tarde A las 6 y 15 Rumba también Con Ángelo Polo Y a las 7 y 15 Funcional Con Diego Quiroga Vamos con noticias Miremos ahora Cómo de 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 Río Negro Es esta señora ¿No? Ah no Vamos con cuál noticia Uy vamos a recartar Tardadísimos Vamos a Ipiales Nariño Donde mire la policía Capturó En Ipiales La policía no capturó En Ipiales Iba esta encomienda De 65 celulares Que este rata Quería mandar Para Ecuador ¿Qué dijo el general Manuel Vázquez Prada Sobre cómo fue Ese trabajo conjunto De la fiscalía De celulares Que habían sido robados En Bucaramanga Y que Le borraron el IMEI Y a todos esos De un tipo Que los tenía Que tenía locales En San Andrecito En Bucacentro Tenía En la casa de él También tenía máquinas Y otros trabajos Que le hacían por fuera Pero toda la cadena De la red La van a capturar Por lo menos Capturaron a ese tipo Celulares robados Todos esos robados Este es un delincuente A quien se le demuestra Su participación En el En la comercialización Transnacional De los celulares Hurtados En esta área Metropolitana La investigación Parte desde la ciudad De Bucaramanga Y termina en zona De frontera Con celulares Incautados De alta gama Que habían sido Hurtados En esta zona Del país Aquí Es la figura De la recetación A través de unos Establecimientos Pachada Se recepcionaban Los celulares Se comercializaban Estos eran los celulares Que se hurtan En las diferentes Calles Y lugares Públicos Del área Metropolitana El contexto De esta investigación Viene De un procedimiento De unos procedimientos De allanamientos Diez allanamientos Que se habían realizado Anteriormente Pero que no habían Conllevado A la demostración Que estamos logrando Hoy con nuestra Fiscalía Y que ante un juez Se ha logrado Ratificar La medida De aseguramiento Intramural La evidencia Y al momento De la captura La prueba Se sustenta Con la incautación De 64 celulares De alta gama Pero el transcurso De la investigación Demostrará Muchos más ¿Qué más amigos Motociclistas? Soy el Pollo Restrepo Piloto Profesional De Freestyle Motocross Y los invito A que compren Cascos certificados En Santanderiana De Cascos Aquí Donde ven Este gran lugar Aquí en Bucaramanga Seguimos en impacto Muy bien Santanderiana De Cascos Pollo Restrepo Porque aquí en Santanderiana De Cascos Hay que ir a comprar ¿Qué hay que ir a comprar? Pues los cascos Los chalecos La protección Vea todas estas Las barras Para su motocicleta Espectacular En Santanderiana De Cascos La protección De Total Body Un body armor Los cascos Certificados Cascos cerrados Porque cuando llueve Muchos de los que Tienen cascos abiertos Se lavan toda la cara Se lavan todo Todito completico Y no pueden andar Y al peligro De que la visibilidad Se reduce bastante Por eso Es importante Que usted Compre En Santanderiana De Cascos Toda la protección Para usted Para su motocicleta Y lo mismo Debe comprar usted También Las parrillas Los portal forja Las defensas Todo eso En Santanderiana De Cascos Seguimos Vamos con noticias Saludos A los amigos De Central de Batería A San Juan Torres A Tecnicel Saludos Para Checho Santos Para Ricardo Ramírez Don Carlos Ramírez Y su esposa Que también está En la sintonía En Autolavado Servicárdena Servicarla 23 Para Raúl Salcedo Que también está En la sintonía Su mamita Rosa En el Mutis Rosa Coñas También en Rosa Coñas Seguridad Ciudadana Bucaramanga Que está transmitiendo Impacto Oscar Orlando Ramos Julio César Vera Karen Granotti Gonzalo Basto Alamilena Velásquez Oscar Orlando Ramos Que nos están sintonizando Lo mismo que Esferas La empresa Es una corporación Que la promueve La transferencia De conocimiento Para Gerald Johnson Riveros Gómez Abogado Que nos está sintonizando Gracias Le ofrezco disculpas Porque ayer No lo pude saludar Se me olvidó Y estamos en un Embolate tremendo Bueno vamos con noticias Rapidito Vamos con estas Tres o cuatro noticias Sin menciones Y sin nada Vamos a salir rápido Miremos ahora Como en Bucaramanga El gobernador Se hace el pendejo Didier Tavela El peor gobernador Que tiene Santander Direccionó los contratos Según lo que dicen Los investigadores Falta que lo compruebe La fiscalía Al parecer Mejor dicho Direccionó los contratos Para que dijeran A quien se nos debían Dar los contratos Del PAE Eso es lo que está Investigando la fiscalía ¿Será cierto que hizo eso El gobernador? ¿Será cierto que La doctora Ana de Dios Tarazona que era La secretaria de educación Lo adjudicó Porque esa era la orden Que había dado él? ¿Y será que Doris Gordillo No le está haciendo caso Al gobernador Y adjudicó el contrato A la mejor oferta Para ella evitarse Un canazo Como el que le tiene La doctora Bueno la que fue Secretaria anteriormente ¿Será que El director Jurídico De la gobernación De Santander Será cierto que hizo Unas reparaciones Para que no adjudicaran El contrato Y la doctora Graciela Gordillo No le hizo caso Y adjudicó A las mejores oferentes Para el PAE Pero es que A los anteriores Les han pagado Y por eso Mire le están protestando Se encargaron Y ya El problema solucionado Esto se lo venimos Reiterando Desde enero A la señora secretaria Páguenos 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 Ya nos dio la respuesta Ya con ella No nos sentamos Porque la respuesta Fue clara Prefiere renunciar A pagarnos Entonces ya señor gobernador Ya con la secretaria Nosotros no tenemos Nada que hablar Necesitamos Que usted mismo Nos ponga Y ya Bueno eso es lo que dicen Los operadores del PAE Los proveedores Esos son los que más Llevan del bulto Imagínese Invierten a platica Comprando para cumplir Donde no cumplan los jóvenes Pero a ellos Si no les cumple Con el pago gobernador Peor gobernador Que tiene Santander Que tristeza Que campesinos Que llegan de lejos A que les den solución A sus carreteras Al problema de falta De médico O falta de vías O falta de profesores Los maestros O falta de Arreglar las escuelitas No el gobernador No hace nada El gobernador No hace sino Para sus amigos Para trabajar con sus amigotes Imagínese Que la planta De antes Del gobernador Richard Aguilar Era de 3 mil funcionarios De OPS O CPS De la gobernación De Santander Le he dado participación A todos los que lo apoyaron Pero este gobernador Está gobernando Con un bubito chiquitico De 800 Solamente Antes de los 3 mil Se ganaban un poquitico Más del salario mínimo Ahora los 800 Que se ganan Entre 3 y 4 millones De pesos Ganan más que un empleado De la gobernación Increíble ¿Cómo es administrar Para ellos? Ay Dios mío Seguimos En Río Negro Doña Sonia Galvisa Es una mujer campesina Que está invitando A todos los que quieran Ir a Semper Hasta el sábado Ahí a Agroferia Para que vayan Y degusten Las mermeladas De carambolo Las mermeladas De agrás Y otra serie de frutos Ahí en el stand De fe de cacao En Agroferia Doña Sonia Usted es una mujer campesina ¿Cómo produce Mermeladas? Bueno, bienvenida a Impacto Buenas tardes Mi nombre es Sonia Galvisa Vengo de Río de Chocolate ¿De dónde vive? Vivo en Río Negro Santa ¿En qué vereda? La pradera Finca Los Alpes Bueno, ¿qué es lo que viene Promocionando Promoviendo usted aquí? Vengo promocionando Mermeladas caseras De 20 frutos En esta ocasión Traigo Esta es de carambolo De chúa Y allí le están Tengo de piña De mora Y de pomarrosa ¿De pomarrosa también? Qué bueno ¿Cuánto es el precio Y dónde las pueden conseguir? Bueno, pues Mi contacto es 321 225 321 513 72 34 Y el precio Son 3 mil pesitos Cada Cada mermelada Sí, señor Hay que apoyar A la mujer campesina Gracias Sí, señor Muchas gracias Excelente Miren las mermeladas De carambolo Las mermeladas deliciosas Las que prepara Esa mujer campesina Hay que apoyar A los campesinos Para que se queden Para que se queden En el campo Pero a veces La gente Estos productos Son naturales No tienen preservativos Pero a veces La gente Prefiere ir a comprar Las cosas Al supermercado Venga, no me veo En mi perfil De Facebook La transmisión De Televisión Ciudadana Danías Felipe Dice jueves 19 de abril Pero no veo El video No me deja Ver el video Tan raro, ¿no? Usted compartió Todo pero no me deja Ver el video ¿Por qué será? Miremos a ver Qué fue lo que pasó Para que toda la gente Puede haber impacto Porque tengo que ver En mi perfil El video Está saliendo Que compartió Que compartió Pero no sale el video Miremos bien Nuestro experto En redes sociales Veamos ahora En San Vicente De Chucuriri El Carmen Bueno, mire Los videos estos Increíble Pero estos son Todo lo que usted Encuentra mañana En Agroferia En CEPER La Asociación La Colmena De la Verdad De Lechales De Florida Blanca Vea, tiene cacao En pepita Cacao delicioso 100% cacao No lleva azúcar Es cacao amargo Pero es 100% cacao Este Sancoa también Es cacao 100% chocolate 75% de chocolate Y nada más El 25% de azúcar Chocolate de mesa En el empaque de lujo Libre de gluten Gluten free Como dice allí también Tiene toda la información Nutricional Tiene el registro De invima Este cacao En pepitas Que es O en bola Que es endulzado Pero con panela No con azúcar Es 80% cacao 20% panela Chocolate endulzado Por eso chocopanela Choconela Es un chocolate Que fabrican En donde Veamos donde Es que fabrican Ese chocolate De bolitas Muy delicioso Adelante Pero de a poquito Chocolate de los rosales Que es también Cacao puro En donde En donde Es ese Los rosales Ya le vamos A decir Donde Lo mismo Que esta Páreme Ahí eso Ese es Producto artesanal De ocamonte Y son Se llama Ocahuates De culona Que es O sea De ocamonte Chocolates Con una Con hormigas De culona Por dentro De chocolate Deliciosos También Solo los consigue Allá En la agroferia De Cefere Ahí está Todo delicioso Que más consigue Allá En la agroferia De los campesinos El chocolate De San Vicente De Chucurí El que yo les dije Que es endulzado Con panela Ah no Este es otro Este es el cacao De origen 100% Del andázuri Chocolate Sué Chocolate artesanal También 56% Cacao De origen Y solamente La mitad De azúcar Es hecho En el andázuri O la mermelada Doña Ceci Es una mermelada De la baba De cacao Esa baba Blanca De cacao Hacen una mermelada Que hoy la probé Que delicia Es una cosa Increíble Es lo mejor Para que eleve Las defensas Aquellas personas Que tienen problemas Esto es una galletica Rellena O rellena Y con forraje De chocolate Que tiene en el stand De la Federación Nacional de Cacauteros En el stand De la agroferia En Semfer Por eso es importante Que usted vaya Disfrute Y deguste Todas estas cositas Y apoyo a los campesinos A la señora Yolanda Rincón De la prosperidad Elaborado En su presente De Chucurí Productos De la vereda Mérida También Doña Celia Escalante Amaya Directora comercial También que vea Bien este chocolate Delicioso De esta importante Empresa También como Cacao Los Rosales Productos 100% Natural En la Y Del aeropuerto Marlo Negro Producido De ese cacao Dolly Paola Gómez Y Jairo Gómez También Otro chocolate Que es fabricado Por Margen Atuesta Quintero La representante Y las mujeres De APRIMUJER La asociación Municipal Para la promoción Integral De la mujer Rural APRIMUJER Que queda En San Vicente De Chucurí Chocolate De la torre Chocolate Personaliza Tus emociones Chocolate Que lo hacen Aquí en Bucaramanga Y que es 100% Santanderiano Para esos momentos Especiales Esto es APRIMUJER La asociación Para la promoción Integral De la mujer Rural Vea Ahí están Todos los que Integran Esa asociación Gente De San Vicente De Chucurí Y que tienen Por supuesto Todos los productos Deliciosos En este importante Lugar Seguimos con noticias Miremos ahora Como en Bucaramanga Esta pareja Fue testigo Y estos niñitos De estos miserables Desechables Del Atlético No, perdón No son hinchas Que se visten Con la camiseta Del Bucaramanga Y que van a pedir Prestado Van a pedir plata Que le regalen plata ¿Para qué? Para entrar al estadio O después de salir del estadio Piden plata Para los buses Y al que no Con una puñaleta Le hacen así Mire como lo hicieron A este muchacho Delante de unos niños Delante Se manden el video Delante Mire eso Con una puñaleta De gracia doñero Mire los dos niñitos Que hay ahí Vea Y el ñero Tirándole prácticamente Cuchillo al otro Y los otros bobos Ni siquiera se desprendían A defender al amigo ¿Qué tal que hubiera sido El hermano? Y por qué no Con la correa Vea Yo solito con la correa Me he defendido Con un ñero de cuchillo Bendito sea Dios Que me ha dado la habilidad Me ha dado la preparación Para defenderme De eso Vea Cómo le tira puñalada Arrecho Porque no le daba Monedas Después Para irse para la casa Después del partido Del Huila Y del Bucaramanga En el estadio Eso fue anteayer ¿Cierto? O ayer Eso fue ayer Que jugó O anteayer Ayer Sí, ayer fue Que jugó El Bucaramanga ¿Cierto? O anteayer Bueno, lo cierto Es que eso pasó Ayer en el barrio San Alonso Ñeros Que hay que cogerlo Y darles una Pero mano de la buena Ahí usted lo conoce Ya la policía Tiene este video Fue grabado Gracias a Cámara Lancet Cámaras y Alarmas Las que usted debe Tener en su negocio Las que usted debe Vigilar su calle Las que usted debe Tener en su fábrica Para que también Vigile su casa Lancet Cámaras y Alarmas En el centro comercial Bucacentro En el tercer piso En Bucaramanga Vamos con más noticias ¿O vamos con los que pagan De una vez? Bueno, no vamos con noticias Entonces Vamos con Espuma Santander Porque Espuma Santander Le tiene el detalle ideal Para el Día de la Madre Espuma Santander Tiene una espectacular promoción Para que usted compre Un colchón Pero es que usted No le das Compra solo el colchón Usted va a comprar El somié Le dan el protector antifluido Le dan las dos almohadas Le dan a regalar ese somié ¿Cuánto vale Si va a comprar Todos los productos Después de la promoción? Un millón doscientos ¿Pero cuánto le vale ahorita? Seis ciento noventa y nueve mil pesos Duerme en primera clase Y cómpralos en Espuma Santander En el kilómetro dos De la Vía al Mar En la carrera octava Con tercera de Florida Blanca En el centro comercial El Cacique En la calle 41 Con treinta y seis En la carrera 27 Con cincuenta y cuatro Al lado de la Puerta del Sol Y la carrera 27 Con diecisiete Diagonal al Sena Y en la fábrica Muestren en la fábrica La imagen que les pasé No las va a alcanzar a bajar Las imágenes de la fábrica Bueno, para la segunda mención La vamos a hacer Seguimos Vamos con noticias Miremos ahora Como en Girón Un paramédico De una ambulancia Hice un giro prohibido El animal La bestia Esa Las ambulancias Es cierto que llevan la prioridad Pero no pueden meterse a la brava Tienen que hacerlo De forma prudente Y esta bestia Le dio por meterse De una a toda Y atropelló Un motociclista Les causó heridas ¿Por qué? Por esa maldita guerra Que hay del sentado Entre ellos Señor director de tránsito Señor comandante De policía de tránsito Hay que ponerle orden a eso Porque este Mire cómo se arrechó Con el que lo estaba grabando Por la imprudencia Que cometió Escuchemos la denuncia De este televidente Voy a reportar La imprudencia De estos señores De esta ambulancia Primero recogimos ¿Para qué graba papá? ¿Para qué graba? ¿Para qué graba hermano? ¿Para qué graba? ¿Para qué graba? Respeta las personas Que están ahí adentro Si yo vengo con el de allá ¿No ven? ¿Voy que la ayuda a recoger Allá arriba? Un poquitico el video Esa fue que cometió La brutalidad La bestia que iba manejando La ambulancia De un hermano Un poquitico el video Donde se le ven las placas Y el número interno Un poquitico más adelante Ahí La móvil 03 ¿De placa qué? ¿De placa qué? Ahí vemos la placa Espéreme Déjenlo Ahí 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 Se pasó mucho Un poquitico más Por favor Volvamos Ahí 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 746 Esa es el número Pero el CSO Bueno Es esa moda La ambulancia Si arrecha ¿Por qué grava? Dice que respeta A los que van adentro Pues como le van a respetar Rebestia Si es que usted no respetó A los demás Grave Seguimos el impacto Vamos con otra mención comercial Y con los que pagan también Pero primero vamos con la mención Vamos con quienes Aquí están No se le olvide Que Suzuki Le tiene a usted Una espectacular motocicleta Para De acuerdo a su trabajo Que la requiera Usted compre la Hayatet Vamos de adelante Las últimas Hacia adelante Ahora De atrás adelante Vamos con esa espectacular moto Suzuki V125 Que es una motocicleta Que le dan un bono De 500 mil pesos En la carrera 15 Con calle 24 Que ahí la compre La AX4 Otra moto Dos tiempos Para los que quieren Mensajería Quieren llevar para el campo Una moto de fácil mecánica La Esta motocicleta La Viva R Cool Que le dan un bono De 485 Mil en Suzuki Mundo Cross De la carrera 15 Con 24 La GN La Guerrerita La de trabajo pesado La de cargar de todo La también La Let's Que le dan un bono De 200 mil pesos También hay Mundo Cross Vaya por Javier Pregunte por Javier Amay Y por las niñas lindas Que hay allá La moto Probada Para que usted sea El protagonista Y un nuevo diseño La Viva R También está otra motocicleta Y todas las motocicletas En Suzuki Mundo Cross Vamos con noticias Miremos ahora Cómo En Bucaramanga Lo que usted hizo Tiene que responder Es un acto irresponsable Y tiene que pagarle A la persona Que le causó el daño Ponga el video Y verá cómo fue Mire Va el motociclista Bien Y vea Va otro motociclista Y sale el carro Y venga La vija se tragó el pare Si vea dónde está el pare Y la vija se lo tragó Vuelva a rodar el video Porque ese video Fue grabado Con cámaras de seguridad Y alarma lanzar Que usted consigue Y Dios mío En el tercer piso Del centro comercial Bucacentro Y segundo piso De Gratamira Vea Pare ahí Donde me atropella Yo quiero ahí 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 Vea Increíble Si vea Ahí está el pare Marcado La vija se tragó el pare Y a alta velocidad Viendo que estaba Por ir hablando Por celular Señora Si usted no responde Por esa moto Por los daños Que le causó a la persona Ni siquiera ha preguntado Cómo han estado Señora Con todo respeto Que a usted La van a boletear Los que me pasaron Esa imagen La van a boletear Por todas las páginas De las redes sociales Eso no se hace Señora Hay que ser responsable Usted no puede quedar Como un delincuente Porque no creo Que usted sea delincuente Me dicen que ya tienen La fotografía Que ya tienen el video Y yo los tengo También porque ya me los pasaron Pero yo no quiero Pasar la cara de la señora Ni tampoco los demás Porque La señora responde Por las buenas O la van a hacer pagar Por las malas De diferentes maneras Seguimos en impacto Es que debió haber metido Un comercial No debió haberme metido A mí Bueno Vamos rápidamente Con quienes son Los que pagan Daniel Felipe Alvarado Velázquez Con Spa Estetic Center Para que usted Se ponga firme Se ponga bien En Spa Estetic Center Usted puede tener Un mes de gimnasia Por solo 350 mil pesos Y estos tratamientos Que le hacen Para que usted baje Porque baje Le hacen la enfoliación gratis Si quiere Apunta el número 645-3096 O el celular Con whatsapp 315-647-2409 Spa Estetic Center Queda en el tercer piso Del centro Del gimnasio Fitfor En la carrera 27 Con calle 32 Al lado del parque De los niños Le hacen hidrolipoclasia Vacunterapia Masaje reductor Laser diodo Radiofrecuencia Gimnasia pasiva Carbociterapia Todo Y le hace Estelita Y la señora Milena Mujeres bonitas Allá en el gimnasio Fitfor En el tercer piso En el spa Tenti Center Y también hace Deporte mañana Allá mismo En eso Saludos Y no olviden Que la perrada De chunga Es donde venden Las hamburguesas Más baratas De Bucaramanga Y no son como muchos Andan diciendo Con la envidia Que son hamburguesas De mala calidad No Son hamburguesas Que yo he visto Comprar a chunga En el sector De la carnicería De la plaza San Francisco Conozco el carnicero Este es el viejo chunga Que está en la sintonía Y la perrada De chunga Pasos arriba Del cena Antes de llegar A la glorieta Del estadio Subiendo No olviden también Que usted Debe comprar Una bicicleta Porque hay que ahorrar Los costos de transporte Viene el mes del niño Y usted no ha comprado Una bicicleta Cómprela En Bicicletas Milán Porque en Bicicletas Milán En el Boulevard Santander Con carrera 16 Hay bicicletas Para niño Para niña Para joven Para señorita Para señor Para señora Todos los repuestos Todos los elementos Todos los implementos En el Boulevard Santander Bicicletas Milán Carrera 16 Esquina Saludos ¿Quiere más? Vamos con más noticias Ahora vamos Con Florida Blanca Donde el pésimo estado De esta vía Adelante Mera un poquitico más Porque arrancamos muy tarde Mire como suben los carros Con esas dificultades Suben los carros Pero A paso lento Y escuche Cómo frían Porque la calle Está totalmente destruida Señor alcalde En tormentilla Ya la coronó Ya la coronó Qué vergüenza Con estas calles Alcalde de Florida Blanca Ya va casi El segundo Tercer año De su gobierno Y usted todavía No hace las cosas De manera correcta Usted prometió Muchas cosas En campaña política Y criticó A los politiqueros Que no hacen nada Por la ciudad Pero alcalde Usted no está quedando Tampoco del todo También Mire Qué vergüenza Es que ahí se ven los huecos Lástima que lo grabaron Como a las 6 de la tarde Cuando ya estaban creciendo Pero escuche Mire los camiones Las maromas Las peripensas Que tienen que hacer Y los motociclistas Irresponsables Se meten a toda Por los andenes ¿Qué tal esto también? Duodécima Feria De las dos ruedas Primero de los que van a compartir Y luego miremos Desde qué ciudades Nos sintonizan Y quiénes Daniel Felipe Está con nosotros Gonzalo Basto Casi no escucho Oscar Orlando Ramos A la Milena Velásquez Karen Granotti Rocío Medina También pide que la salude Y su esposo Luzvin También están en la sintonía René Miño ¿Quiénes Otros comentarios Que hayan hecho allí? ¿Quiénes han hecho comentarios? Cortinas Carlos Full sintonía Desde Campohermoso Voy a contratar La consiga de mi departamento Luzvin Rueda Que no se le olvide también Juan Pablo Velásquez Y en Carlos Adrián Garzón ¿Quiénes más? Hay más comentarios ¿Cierto? Hay reacciones De Juan Pablo Acevedo Díaz Alianita Díaz Y Bonlo Javier Díaz Todo el que le den me gusta Ahora más adelante Lo vamos a saludar también Seguimos en impacto Vamos con esta noticia Ah, pero no Vamos con otro de los que pagan No se le olvide que usted Debe Ya vamos con Espuma Santander ¿Cierto? Entonces vamos a Con la casual No, con Letelier Peruquería Letelier Peruquería Está ubicada Detrás de los cinemas de cabecera Ponganme el video Porque mire En Letelier Peruquería Está la señora Amparo Está la señora Ingrid Que es la experta En peinados Y en maquillaje En Letelier Peruquería Detrás de los cinemas de cabecera La señora Amparo Es experta en el tinte Era instructora de tinte De varias academias De formación en belleza La señora La señora Rosas También que era Que los arregla las uñas Le coloca también Lo del tinte Mujeres que los atienden Muy bien Con mucho lujo Con mucha presencia Allá En la atelier Peruquería Que queda detrás De los cinemas de cabecera En la carrera 35 Allá están Los cinemas de cabecera Usted se viene Y ahí Viniendo a mano izquierda Aquí está La atelier Peruquería En donde Tiene precios De salón de barrio Pero es Un lugar de lujo En cabecera del llano En Bucaramanga Que es donde también Hay barbería Saludos Vamos con noticias Miremos ahora también La nota número 12 La 12 Miren este sujeto A alta velocidad Y en contravía De Campohermoso Al viaducto de la Nevena Miren como se mete Este sujeto Es de un Chevrolet Suite Ahora mismo Lo vamos a ver Con la placa Mire Ahora lo vamos a ver Un Chevrolet Suite blanco Vea Todos los carros Vienen bien Bajan bien Pero vea Él viene en contravía En contravía Y se mete a todas Y ve que el semáforo Está en contravía Que peligro Y ahí no hay ninguna autoridad Vamos a ver Si le alcanzamos A ver la placa Donde inicia el video Lo pausa Porquito Por favor Ahí 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 No le alcanza A ver la placa Bueno Alcancemos a ver El conductor Un poquitico Ese Véalo Ahí está El conductor Irresponsable Señor director De tránsito Señor comandante De la policía De tránsito Teniente Jonathan Calderó Ey Muchachos Que bien Ese es el trabajo Esos son los duros Que quiero ahí Bien Jesús Villarroel Le ha pulido bastante Este programa Permite hacer de todo Muy bien El suite blanco Señor teniente Jonathan Calderón Merece que le suspendan La licencia Un degenerado De esos A quien le importe Es pasar el no Por dar la vuelta Eso fue antes de entrar Como usted ve ahí Al viaducto La novena Se regresó El degenerado Hizo tremenda cosa Uy no la embarra Venga para acá Rapidito Antes que se me vaya eso Seguimos con noticias Miremos ahora Como en Bucaramanga La policía Le hace un llamado A los ciudadanos Para que hayan sido víctimas Los que han sido víctimas De estos sujetos Estos sujetos Que fueron capturados En el centro De Bucaramanga Más al lado Más exactamente Al lado de un parque Después de que estaban Robando y engañando Bajo la modalidad Del paquete chileno De que son ganadores De lotería Bueno eso roban Con muchas modalidades Este rata es uno Este es el rata mayor Allá están Otras dos ratas Vea están todos Con las esposas Ahora si quiere Hágame el mismo jueguito Que usted hace La grande Para que se le vean Cuando se le vea la captura La cara a los ratas Y bájelo Para que se vean Que están esposados Aquí no los estamos calumniando Ese es uno Y mire como está esposado Ahí está esposadito Con junto con el otro Y rata es que Aparentemente ser señores Aparentan ser señores Fueron capturados Por la policía Si usted ha sido víctima De este sujeto De estos dos Que usted ven ahí Y este cucho Y el otro cucho Que usted ve allí Pues hombre Vaya a la policía Dígale Esos que mostraron Son los que me atracaron A mí A la policía Los tiene el álbum De fotos Usted lo va a reconocer Ni siquiera usted Tiene que ir a verlos a ellos Usted le muestra Las fotografías Y usted va En el denuncio Cuando fue Donde lo atracaron Que le quitaron Muestra todo el elemento Material probatorio Para que estos ratas Lo sigan haciendo De las suyas En las calles No, mi amor Cuidado, papi Manejen seguros Con el Grupo Manejar Pie de cuesta Estamos frente al parque Calle 10 Número 632 Segundo piso En Lebrija Carrera octava Con calle 13 A una cuadra del parque En Florida Blanca Carrera octava Número 865 Junto al tránsito En la cumbre Frente al tanque Esquina Cabecera Bucaramanga Carrera 29 Número 4808 Esquina Y en Girón Calle 28 Número 2614 Más abajo Del parque de las nieves Renueve el seguro Obligatorio Y su run personalizado Seguimos el impacto Defensor de la familia De transporte De Flacicimea ¿Quiénes reaccionan? Ivonne Ló Vidal Muñoz El tan cumbre Ana Milena Velásquez Rocío Medina Javier Díaz Adrianita Díaz Juan Pablo Acevedo Carlos Adrián Garzón Raúl Alberto Díaz Oscar Orlando Ramos Gloria Rueda Juan Pablo Velásquez Todos los que están reaccionando Y le están dando comentar Y están compartiendo el programa Impacto En todas sus redes sociales Si usted tiene grupos Compártanlo en el grupo Para que O en el perfil suyo Para que todos sus amigos Sus contactos Los puedan ver Y también Sigan viendo Impacto Y compartan de manera vencida Carlos Adrián Garzón Dice Buenas noches José La ambulancia no respondió Porque no hubo croquis Que mal Y el muchacho Mille Franco Quedó inconsciente Y no han respondido por él La ambulancia Siguió trabajando Y llevaron la moto Y la entregaron En la clínica Bucaramanga Placa CCO 746 Muy bien Hay que hacer todo eso Saludo Motero Quienes más comentan allí En Impacto En el perfil Del video de Impacto Que están viendo en vivo Por Facebook Live A través del canal TVC Bucaramanga Usted ya no puede dar José Velázquez En el perfil Porque ahí no está apareciendo Tenemos un problema Con el Facebook Pero si puede entrar Al Facebook Entra a su celular Y escriba Canal TVC Bucaramanga Y ahí le sale También comenta Oscar Ramos Saludar Dice Oscar Ramos Rocío Medina Buenas noches José Gloria Rueda Hola José Bien por esa cantaleta Que Dios se cuide Igualmente Cortinas Carlos Dice Full sintonía Desde Campohermoso Todos los que están comentando En este momento En Impacto Seguimos con noticias Miremos ahora Cómo en Esto es en dónde Esto es Bueno El cucho borracho Mire el borracho No ese es el ofensivo Cierto El ofensivo El sujeto ofensivo Que cuida carros Y cuida motos Supuestamente cuida Pero eso no cuida Porque cuando a ustedes Le van a cuidar Le dicen Venga cuádrelo aquí En una andena en la calle Llega la grúa Llegan los cepos Y lo friegan Escuchemos un poquitico Las manos groserías Que dice Como ratas No como ratas Es usted que le cobra A las personas Y cuando llegan Con la grúa Con los cepos Usted no le responde Usted lo que quiere Es una moneda miserable Y está bien Trabaja en otra cosa Pero no trabaje Engañando a los motociclistas Y a los que le dan Que carros Y después que vengan Y le roben los cepos Y ustedes no responden En la calle No responden Y mucho pendejo La gente que deja La moto El carro En la calle Y no lo mete En un parqueadero Por ahorrarse Cinco O quinientos pesos ¿Cuánto cobran Por un parqueadero De moto? Mil En el centro A mí me han cobrado Quinientos pesos Por Dios Y vea este Dándose a la de arrecho Porque saben Que los agentes de tránsito No pueden reaccionar A mí que me reaccionen así Y yo me voy a comparar En la raya Como separarme Gracias a Dios Seguimos en impacto Bueno vamos Vamos con Vamos Vamos full Con los comerciales Con los que pagan Ya cumplimos Con todos los Dos veces San Andresito Ah bueno Vamos con esas noticias Sí Ah pero no se le olvide Que Que fue lo que dijimos hoy El restaurante Dinamar El desayunadero Dinamar El que no tiene puertas En Bucaramanga Lo espera Que mire todos estos Platos deliciosos Que hay donde Doña Luisa Durán En la carrera 21 Con la avenida Quebraseca Frente a la bomba El desayunadero Dinamar Cerdo aparado Chuleta de cerdo Como le dice Mi amigo William García En Tuluá Valle del Cauca Mi amigo Toño Arcángeles Que también nos está viendo Que otro Desayunadero Dinamar El que no tiene puertas En Bucaramanga Hígado encebollado Vea con sus alberquitas Todo bien rico Delicioso Wow Eso como que yo siento el sabor Y para el desayuno Con un caldo de costilla Delicioso El caldito de pescado Sopa de mutia A todas horas A las 24 horas Todo lo que usted quiera Allá en Restaurante Desayunadero Dinamar Los atiende Doña Luisa Ya vamos con Bicicleta Milama Hemos cumplido con las dos Con las dos, ¿cierto? Bueno, listo Entonces vamos con ¿Quiénes nos faltaban? Ah, en la Carbonileña Pero eso vamos a mostrarlo Después de esta nota Como en Bucaramanga La policía hizo un operativo Grandísimo Anoche Cerraron la mayoría De sanandrecitos Encontraron hasta marihuana En los sanandrecitos En ese sanandrecito Mire verde Ustedes juzguen por las imágenes ¿Dónde es? Una operación de alto impacto A partir de procedimientos De registro y control Aduanero Que se han adelantado Desde la policía Junto con nuestra dirección De impuestos Y aduanas nacionales Logrando incautaciones De elementos Que entraron De manera ilícita Y se estaban comercializando En esta ciudad Elementos Como calzado Cigarrillos Y licores De diferentes marcas Pero hay un aspecto Muy importante Como es La incautación De insumos Para la falsificación Y producción De multivitamínicos Y potencializadores Son unas pastas Que realmente Pueden afectar O afectan Directamente La salud De cada persona Que adquiere Estos elementos El operativo Inició Desde la noche Anterior Y terminó En la mañana De este día ¿Cuál es la incautación? El balance Es muy favorable Puesto de que Son muchas dosis Que se incautaron De potencializadores Y de multivitamínicos La sustancia Fueron 10 mil dosis Pero también Mucha sustancia Para seguir Etiquetando Muchas más Dentro De la cadena Productiva De manera Que alimenta El contrabando Y que afecta También La salud De las personas Ven y disfruta De las promociones Y descuentos En la semana De la bicicleta En industria Bicicletas Milán Bicicletas Todo terreno En carbono Y aluminio Las mejores marcas Optimus Orbea Y Drive Bicicletas infantiles Repuestos de equipamiento Visítanos Boulevard Santander Número 1603 Teléfono 671-1707 Restaurante Mi Viejo Sazón Disfruta De nuestro variado Menú En un cómodo Ambiente familiar Degustando Nuestros platos Corrientes Y especialidades Santanderianas Ven Y disfruta Nuestro Sazón De hogar Visítanos Carrera 22 Número 4905 Frente al Parque de la Concordia Domicilios 685-1588 Los esperamos ¿Ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No mi amor ¡Cuidado papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar Pie de Cuesta Estamos frente al parque Calle 10 Número 632 Segundo Piso En Lebrija Carrera Octava Con calle 13 A una cuadra del parque En Florida Blanca Carrera Octava Número 865 Junto al Tránsito En la Cumbre Frente al Tanque Esquina Cabecera Bucaramanga Carrera 29 Número 4808 Esquina Y en Girón Calle 28 Número 2614 Más abajo del Parque de las Nieves Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado Saludos para Wilson Vladimir Ardila Todos los que están Sintonizando Los amigos de Pedidos Carbonileña Miren que delicia Carbonileña 683 76 79 O al celular Usted puede mandar por WhatsApp 316 869 0368 0368 Para que haga Pedido de alitas Pedido de todo Lo que quiera Si quiere realizar El pedido Que lo haga A través de ahí Y las granizadas Hamburguesas Todo delicioso En Carbonileña Miren la hamburguesa La carnívora La mixta La especial La doble carne La ranchera Los asados a carbón Miren Todo en Carbonileña Express En el Mutis Señoras y señores Estuvo en el control Máster de misión Jesús Villarroel Igualmente estuvo En Memo Guillermo El Memo Pulido En la En la camarografía Escenografía Y en el sonido Daniel Felipe Alvarado Velázquez Y Juan Pablo Velázquez Ramón Estuvieron en las redes sociales Junto con Andreita Alvarado Y con la dirección De José Velázquez Pereira Les deseamos Muchas bendiciones En el nombre Del Señor Jesucristo Ore por mí Y que tengan Feliz noche Bendiciones Saludos Botero Donde usted Es el protagonista Director José Velázquez Pereira Sonido de la